Cada niño tiene un hada que nace solo para ellos. Y Campanita nació para ti. Es solo una campana. Ella tiene prisa por crecer. Él sueña con explorar nuevas tierras. ¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han hecho con mis hijos? Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos almas aventureras. ¡Espérame! Nuestra Alice y nuestro Peter. De la directora de Valiente. Mi nombre es Pan, dios de los bosques y estas son mis tierras. Antes de El País de Nunca Jamás. ¡Le dije que pagara su deuda! ¿Has visto al jefe? ¿Cómo está? Sigue siendo el jefe, ¿cierto? Los niños perdidos a tu servicio. Antes de El País de las Maravillas. Las uñas de la niña están llenas de tierra. Te convertiremos en una dama. Alice vendrá conmigo. Rose, pagarás tu deuda. Necesito más tiempo. Llévame lejos de aquí, por favor. Peter, no dejes que la vida te honda. Debes mantenerte a flote. Su mayor aventura... ...comienza en casa. Papá tiene un problema. Quiero ayudar. Llaman y claman. ¿Y cómo se llaman? Alice, mira. Nos viene bien un poco de valor de vez en cuando. No es tiempo de crecer, Alice. Nunca lo es. ¿Peter? ¡Ya verás! Érase una vez. Próximamente.